¿Por qué crees que Coronado no ha aparecido en su nuevo empleo? ¿Qué opinaron sobre la llegada de Ingrid en Sale el Sol? La situación se torna bastante complicada, ya que apenas comenzaron los ensayos del programa a finales de la semana pasada y el foro ni siquiera está listo. Supongo que entre ayer y hoy estarán trabajando a marchas forzadas para poner todo en orden. Hemos presenciado algunas de las modificaciones realizadas en la remodelación. Sin embargo, el aspecto crucial radica en que ha habido escasos ensayos, y de esos pocos, Ingrid Coronado prácticamente ha faltado a la mitad. ¿La incógnita persiste, por qué? Bueno, la verdad es que no se tiene certeza al respecto. Quizás sea parte de su contrato o tal vez tenga una agenda muy cargada de compromisos pendientes. Ahora bien, consideren esta situación, están en plenos ensayos y la conductora titular, la pieza central del equipo, está ausente. Entonces, de alguna manera, los ensayos se vuelven un tanto inútiles, ya que la interacción, especialmente en las cuatro secciones donde participa Ingrid Coronado, no puede ser correctamente evaluada o incluso ensayada. Esta situación es verdaderamente preocupante, ya que el equipo no se conoce entre sí, y apenas han tenido la oportunidad de trabajar juntos. Sin ensayos adecuados, resulta difícil prever hacia dónde nos dirigimos. Y como si eso fuera poco, en medio de esta ola de cambios y especulaciones, la presentadora ha sido objeto de duras críticas. Aunque haya formado parte durante más de una década de uno de los programas matutinos más importantes de TV Azteca, la audiencia parece no estar del todo satisfecha con la decisión de la producción. El anuncio provocó una gran conmoción, ya que muchos consideraron que este cambio, está transformando a la televisora en una versión de TV Azteca. A pesar de la enorme popularidad de la conductora, Kim inició su carrera en 1994. La audiencia no mostró entusiasmo por esta incursión en la televisora de imagen TV. Estos son algunos de los comentarios que han surgido, Ingrid Coronado. ¡Qué asco! Simplemente pasan de medio a malo. Imagen cada vez se hunde más. Otro comentario reza. No tiene sentido ver este programa con ellos. ¡Qué asco! Es una mujer detestable. Por más que intenten hablar bien de ella, es todo lo contrario. Solo lleva consigo maldad y traición. Y otro usuario expresó. Van de mal en peor. Aunque pueda haber público para esta nueva etapa, yo dejaré de verlos. No me agrada esta señora, su programa es más sombrío que luminoso. ¡Pura flojera! Lamentablemente, para Ingrid, pasaron casi 10 años sin que diera su versión de los hechos. Si bien en algún momento lo hizo en historias enlarzadas, el programa no logró equilibrar la opinión. Fue cuando decidió hablar con Jordi Rosado que notó un cambio. Ella misma confirmó que a partir de esa entrevista, mucha gente volvió a apreciarla y recuperó su empatía y simpatía. Pero sí, amigos, es un tema realmente complicado. ¿Quién podría haber imaginado que Ingrid Coronado trabajaría con Gustavo Adolfo Infante, cuando ella lo tiene demandado y él ni siquiera puede mencionar su nombre? Es evidente que no podían colaborar juntos. Ahora, parece que Ingrid Coronado logró imponer sus condiciones desde el principio, ya que no hubo lugar para negociaciones. Pero, como dicen, uno nunca puede decir esto nunca va a pasar, porque las circunstancias dan giros inesperados, y ahora queda por ver si esta situación funcionará para ellos. Porque me suspendieron tres semanas, o tres meses, pero me castigaron por una entrevista. Es que a Gustavo Adolfo Infante los salieron del matutino. La conductora que pidió la cabeza será la nueva conductora de este matutino. Y estamos hablando de Ingrid Coronado. Sale el Sol ha sido un programa que me lo voy a llevar en el corazón todos los días de mi vida. Yo sí tenía claro que vengar de las personas que te están haciendo daño, no era quemar el c***, era generar un c*** nuevo. ¿Gustavo Adolfo Infante se retiró del programa Sale el Sol o lo despidieron abruptamente? ¿Quizás esta fue una estipulación impuesta por alguien para solicitar su destitución? El periodista da un giro inesperado al anunciar su partida del programa Sale el Sol después de siete años en pantalla. ¿Qué habrá detrás de esta decisión? Se avecinan cambios importantes. Al parecer, según sus palabras, su salida se debe a una oferta para dirigir dentro de imagen televisión. Pero parece que la idea de dejar la pantalla no le agrada del todo. ¿Qué piensas sobre esta movida? ¿Es una estrategia inteligente o un riesgo para su carrera? El anuncio lo realizó a través de una columna en un diario nacional, expresando su gratitud hacia el público que lo acompañó durante tantos años en las mañanas. Pero también dejó entrever que esta no fue una salida forzada. La noticia sorprendió a muchos. ¿Qué opinas sobre su nuevo rol como director de programas? ¿Crees que extrañará estar frente a las cámaras? Amigos y amigas, aquí les traigo la versión oficial de Imagen Televisión y del señor Gustavo Adolfo Infante. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? La realidad es que lo sacaron del matutino. No es que no pudiera quedarse, seguro podría, pero al parecer, la presentadora que pidió su cabeza será la nueva conductora. Y esa persona es nada menos que Ingrid Coronado. Ingrid puso una condición para aceptar el puesto, que despidieran a Gustavo Adolfo Infante. Entonces, la empresa se preguntó, ¿Qué hacer? Tenían que ofrecerle algo. Así que le dieron la dirección de espectáculos para calmar las aguas. La pregunta que todos se hacen es ¿Por qué Ingrid no quiere al presentador cerca de ella? ¿Tendrá razones válidas para eso? ¿Qué opinas tú? La verdad es que creo que tiene sus motivos. ¿Recuerdan el pleito que tuvieron? Bueno, resulta que ella incluso llegó a ponerle una orden de restricción en el año 2021, acusándolo de sesgar géneros en una entrevista con Charlie López. Claro que sí. Charlie López, el ex marido de Ingrid, le hizo una entrevista que no le agradó a la señora. Y fue entonces cuando todo se complicó. Dijo, vamos a los tribunales. Y entre todas las partes involucradas, se le notificó a Gustavo Adolfo Infante que debía mantenerse alejado de la conductora. O si no, podría enfrentar 36 horas de prisión. Así es como están las cosas. Por eso es imposible verlos juntos en el mismo programa de televisión. Ahora, queridos amigos. Díganme sinceramente qué piensan. ¿Les agrada este nuevo cambio en el matutino? ¿Creen que Ingrid Coronado permanecerá en el programa? ¿O seguirán las disputas con Adolfo Infante? La incertidumbre está en el aire. Se lo pedí al universo. Y se lo pedí muchas veces. Y con todo el corazón. Pero finalmente creo que llegó lo que estaba esperando. Llegó lo que estaba buscando. Estaba con Claudia Lizaldi y ya estaba saliendo con Ingrid. Escojan sin necesidad a su pareja. Este señor había sido novio. Este señor, Fernan Bricio. Había sido novio.